El acorde de mi menor séptima en una de sus varias formas que existen aquí propiamente se está hablando de inversiones de acordes porque se indica la manera en cómo a través del máster se pueden conseguir diferentes ubicaciones o posiciones a través de una estructura interválica ya definida por eso entonces empezamos a hablar que se trata del décimo traste y tienen una manera algo compleja de momento pero ya mirando propiamente lo que pasa en la sexta cuerda de dicha nota no se incluye ya podríamos hacer cejilla y tocar estas tres notas